¿Qué hiciste en la cara? Algo sé, a ver, si usted me dice que se hizo su hey, yo le regalo una cena con su hey. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos el lunes? Muy buenos días. Adivine usted qué me hice. Tengo los mismos años, ¿eh? Esto es Clima Express. Hoy en lunes 23 de junio iniciamos la semana con temperaturas extremadamente altas en el norte del país. Esta es la sección, adivine que se hizo su hey y veamos el pronóstico para el Valle de México. Se espera cielo medio nublado, ha nublado, tormenta fuerte por la tarde. Aunque tuvimos un agradable fin de semana, el día de hoy empiezan nuevamente las lluvias intensas para el Distrito Federal debido a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México. Así que hoy para aguas impermeables hay que estar muy, muy prevenidos con todo esto que viene por la tarde. Máxima de 29 temperaturas cálidas, mínima 12 grados con vientos de 30 kilómetros por hora. El amanecer en el Distrito Federal, recuerde, hoy es lunes, hay que empezar con el pie derecho y una sonrisa a ese inicio de semana. Fue a las 7 de la mañana el amanecer, la apuesta será a las 8 con 18. En las últimas 24 horas, ¿qué cree? La temperatura máxima llegó en Ejido, Nuevo León, Baja California con 47.4 grados. ¡Ay, qué calor se siente por el norte! Y sin embargo la mínima en Toluca fue 7.8 grados. Y déjeme comentarle que precisamente este fin de semana estaba leyendo un artículo donde México es el décimo tercer lugar dentro de los países que produce gases de efecto invernadero. Por eso le voy a invitar a que hoy dentro de todas sus actividades que haga, deje estacionado el auto y vaya caminando. ¿Qué le parece? Iniciamos el lunes con el pie derecho. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Matutino Express. ¡Buenos días!